Ahí, para que le pongan la vida a ese. Vamos. Esa es la ciudad de Belén. Acá nos sentamos, te acuerdas que nos trajo aguita y todas con la linda. Es modesto, sí. A ver, mamá. A ver, mira, mira que nos sacamos acá la ropa. Hola. Ya está, hace poquito es así como para sacar. Ahí está la Virgen de Belén. Ahí está la Virgen de Belén. Ahí está la Virgen, ahí la estoy bien. Ahí estoy diciendo, ahí está la Virgen de Belén. Ahí la firmo de cerca, a ver, mira. Salud, salud, le pedimos salud, cantar, abogar y actuar y plata y salud y dinero. Hola, no más. Acá está, mirá, te estoy mirando. Qué linda. Yo le saqué a todas las, estas del año pasado, le saqué a todas estas. Ahí estábamos. Te estoy viendo acá. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Ahí miro a la Virgen. Ay. Ay. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!